Música Nos afecta a nivel paisajístico, a nivel biológico, a nivel económico Claro, es nuestro entorno, nos afecta como le afecta a cualquier valenciano Pues ver que una joya que tiene esas escasos 8 kilómetros de la ciudad Se esté perdiendo, pero claro, viviendo más aquí Pues nos interesamos de una manera más inmediata, claro Música Se ha reducido sustancialmente la cantidad de aguas residuales y de mala calidad que entra al sistema Pero tenemos un déficit de aguas de buena calidad Y es un poco el reto que tenemos actualmente Es necesario recuperar caudalas de agua de buena calidad físico, química y biológica Música Música Música